Bueno, bueno, empieza... ¡De mapa! ¡Oh, Dios! ¡De lava! O sea, ahora vamos a tener un combate y una falta de retina interesante ¡Está feo, está feo! ¡Es que es feo este mapa, eh! ¡El gran río del tibetano! ¡Este mapa es que es feo, eh! ¡Este sí que lo va en el área! ¡Que va! ¡Te revienta los ojos oculares! ¿Por qué crees que llevo gafas? ¡De jugar en este mapa! ¡Exacto! Y siempre sale en torneo, siempre. ¡Muy bien! Y empieza desde ahí con El pokeo... Bastante tranquilizo ¡UHU BAUAA! ¡Nada de tranquilidad ya! La ha llevado a la pared ¡pipam! ¡Que guapo está el temple, eh! ¡Pala un montón! ¡Ule! ¡Barrídito! Lo pone contra la pared en un momento Ahora tiene su la presión ¡Os ha puesto el zoro en la pared! ¡Sí, sí! ¡Oh, Dios! Litó a la cara ese de F2 ¡Se ha muerto! Míralo, que cara de concentrados, eh Bien, sigue con la presión Le consiguió meter el starter Lo va a llevar a la pared Es verdad, tenemos a los dos metralletas en el escenario Pensaba que era Ganryu, de hecho Me he quedado, digo, ¿qué ha pasado? Bien, ahora el pokeo Lo tiene contra la pared, esto es muy peligroso Se consigue librar Se lo lleva con ese bajito Van los dos con su batín de caballero Muy buena ese Wispunish Vale, sigue con la presión ahí de Dai Uf, esto va a doler Qué guapo están los punters de este muñeco Mantiene la distancia De Dai lleva mucho mejor el ritmo de la partida Muchísimo mejor ¿Tú crees? Sí, la verdad que sí Mucho mejor el pokeo en neutro No ha castigado, muy mal No más Buena Tope español, pero no castiga Voy a chupar mi top Se te oye, se te oye Ya, ya, pues Vale, mantiene 10 segunditos Vale, Dai, con calma y ya está Vale, busca la presión 3 segundos y ya está Creo que ha buscado perder el tiempo Ha buscado perder el tiempo Sí, sí, sí Muy bien hecho, muy bien hecho Muy bien hecho, sí Jugando con cabeza Los veo bastante igual Bueno, a ver Sí Bueno, los dos son topes españoles indiscutibles Vale, vale Ah, los dos son muy buenos ¡Bueno, un parry! ¿Dónde está? Metralleta ¡Uy, qué buen castigo! Esto va a quitar muchísima vida, ¿no? Porque le salva la pared Cada vez que digo algo, ocurre algo Al contrario Muy bien, esos bajitos ¿A qué le tira otro? Ahí no castiga el cabezazo ¡Un guantazo en la cara! ¡Uy, lo corri, vamos! ¡Oh, se ha muerto, se ha muerto! Se lo lleva ¡No, no se lo lleva! ¡No, no se ha caído el spin! No, me lo pude veré Muy bien, ese de F1 ¡Buena! Es pena Podría haber ganado antes Con más seguridad Si hubiera hecho el time de spin Pero muy bien, muy bien Por parte de Day Y Beta no bebe agüita Para calmar los nervios Sí, la cantidad O sea, yo creo que En los fighting games Subvencionamos toda el agua del planeta Sí A mí es que me encanta Hay un alemán Que es buenísimo Que va con una botella Así A los torneos Pero es que así cuadrada Y así Y no se mea En medio del combate Supongo Supongo que sí ¿No? Y da con... Joder, ¿cómo se llama? Qué bien ha jugado de Day Me ha gustado mucho Sí Porque al principio Estaba tibetano más sólido Pero seguías adaptado Sí Es que es eso Son dos cuadros Que tienen mucha adaptación Y vamos a ver ahora Qué hace tibetano Sigue con Ganryu No cambia a Claudia Sigue con su mind Por excelencia Yo creo que mejor, ¿no? Sí Bueno Yo creo que tienen Más o menos el mismo nivel Con los dos Lo que Ganryu le permite Hacer un poco más de Guarradas Vale Puede ser más sucio La presión ahí Con los pokeos Otra vez Bien el techeo Teche ahí Un intercambio De golpes Que está saliendo Ganando tibetano Muy buena La starter Va a quitar un montón Le está funcionando Muy bien Ese pokeo A tibetano Bien bloqueado Llega al castigo Al castigo ahí Parece que tibetano Se ha puesto En modo instinto Contra instinto ¡Vala! Toma póculo Con la de golpes Que hay en este juego ¿Cómo sabéis? Que golpe es el que Te deja en negativo Pero porque estamos enfermos Eres imprescindible Es que me peta la cabeza No son tantos movimientos Son como 80 por muñeco Nada Nada Muy bien Ahora Es que es eso Los del Tekken Tenemos un tipo de enfermedad Que nos obliga A aprendernos matemáticas Si yo supiera Lo que se de Tekken Tendría cuatro carreras Ya Tú ahora juegas Electric Fighter No hay tantos movimientos No hay tantos movimientos Que vale Aprender a su muñeco Es dos horas Una maravilla Ahora no me vaciles Ese aquí Para mí es una maravilla O sea Pin pam Uy me ha llegado Esto puede doler muchísimo Pam 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 Madre mía Quita un Cristo Vale Mantiene la presión Ese movimiento Le está funcionando Increíble A tibetano O sea Le ha hecho dos rondas Ya Vale Medio tubo Fuera en un momento Buf Vale Prefiero tener el Oki Uy Lo es que iba muy bien Agachado ahí Que a tibetano Ha bebido el agua del poder Si si Gente hidrátense Si quieren saber jugar Aguabona Ya sabéis Si quieres ser más bueno Beber agua Pues nada Uno uno Ahí pone Se pone en la pantalla del tren Esta es la que El vaciló de jarada O sea Esa mapa solo estuvo hecho Para demostrar Que bien hace los juegos Vamos a ver Por qué es eso Desde ahí Ha arrasado la primera Tibetano la segunda Han ido muy a marchas forzadas Pero a tibetano Ahora lo he visto Mucho más tranquilo O sea es verdad Tibetano estará preparando El tuit en su mente Ya De Dai no es tan bueno Mira mira De Dai no es tan bueno Ping pong Ping pong Que guapos están los combos Oh No ha llegado el bajo Vale Busca la presión No se lo permite De Dai Y no ha llegado la pared No puede seguirlo eso Si toca pared Si Oh Se ha muerto Se ha muerto De mi me lo que he quitado Oh tío Con lo bien que había jugado Vaya camión de daño Me pone muy triste Estas cosas ¿Por qué? No sé Así funciona el Tekken Juegas súper bien Te comes una flauta Y ala Diversión asegurada Hay que tener un control mental En este juego Para no perder los nervios Bueno en todos los fighting En general Bien Llega el castigo Oh Se mueve No te echa bien Y un perfect Madre mía A una ronda De poner un tweet Ese es el objetivo De Tibetano Vale We punish ahí Muy bien Claro Quien pierda Se va a losers ¿No? Si Sí Tibetano jugando paciente Muy bien Muy raro Manita por aquí Me encanta Porque el backdoor De Tibetano Es automédico total Tope español Pero que aprende A moverse el otro Es verdad No tenían Ah es verdad Que además de Dai Le ganó un money match Ayer a Tibetano Se apuestaron 50 pavos Ayer Oh Un toque No te echa Y se lo lleva Tibetano He jugado Muy bien Muy bien Pero bueno De Dai De Dai tiene 50 euros más Como dicen por aquí Correcto Pero En realidad Ha ganado ¿Qué prefieres? 50 pavos O un tweet 50 pavos No Esto es fighting games El tweet vale más de 50 pavos Poder decirle a alguien Eres malísimo Vale más que 50 pavos Estáis fatal en el Twitter La comunidad de Tekken Pues sí Sí Vivimos de eso Es lo que nos mantiene vivos La salsita Correcto 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 Correcto